Mentor365. ¿Cómo demostrar confianza en tu negocio? Comenzamos. Todos los empresarios que conozco o emprendedores, grandes o pequeños, normalmente se concentran siempre en conseguir que su negocio sea un éxito. Eso es el verdadero objetivo de cualquier emprendedor, ¿no? Tener un negocio de éxito que te permita alcanzar tus metas. Pero muchas veces cuando eso no ocurre, nos entran las inseguridades. Entonces lo que buscamos son atajos, buscamos herramientas que ahora mismo no tenemos o secretos que a lo mejor creemos que otras personas sí tienen y que nosotros no tenemos y que nos permitan tener soluciones, que nos permitan tener ese éxito. Repito que eso sucede cuando no estamos seguros de nuestro éxito y muchas veces empezamos a hacer cosas como marketing de contenidos, ¿no? Y creamos nuestro blog o creamos nuestra página con los contenidos que nos dicen que tenemos que crear y no obtenemos los resultados. Sí obtenemos un poco de contacto, conexión con la gente, pero no conseguimos los resultados que estamos buscando. Y cuando eso sucede, nos ponemos nerviosos. Empezamos a buscar por internet soluciones. Y encontramos a gente que tiene Lamborghinis en el garage y que gana millones mientras duerme y este tipo de promesas. Y nosotros decimos, yo quiero tener eso, yo quiero lo mismo que esa persona, yo quiero el secreto que esa persona tiene y que yo no tengo. Y esto, te digo, le pasa a emprendedores novatos, pero le pasa también a empresarios establecidísimos. Y lo que sucede en esos casos es que la gente empieza a creerse todas esas historias. Yo no digo que esa gente no tenga éxito, no haya tenido éxito, pero probablemente esa gente son excepciones que confirman la regla. Pero nosotros los vemos como héroes a los que tenemos que seguir. Y entonces, ¿qué hacemos? Seguimos a esa persona y compramos sus productos, compramos sus cursos, compramos sus libros. Y empezamos a consumirlo y entonces nos dejamos de lado lo que originalmente nosotros estábamos haciendo bien, que era dar valor, crear contenidos, crear conexión con la gente. Y nos centramos en cosas como, lo único que importa ahora es que yo cree una lista de correo electrónico y que invada a toda la gente que está en esa lista con correos electrónicos, o que cree un funnel o un embudo de ventas, o que cree emails gratuitos, campañas en Facebook, todo lo que sea necesario para bombardear a la gente que de alguna manera ha confiado en mí en el pasado, a la que yo le he dado valor en el pasado, lo que voy a hacer es bombardearla con ofertas para así poder conseguir ganancias rápidas. Porque esa es la táctica que ha utilizado esa persona. Y como te digo, a esa persona a lo mejor no le ha ido mal, pero ¿quiere decir eso que esa regla funcione para todos? Las métricas de un negocio no tienen por qué ser siempre la cantidad de ventas que conseguimos con un envío en un correo electrónico. Muchas veces las métricas podrían centrarse en el valor. ¿Qué pasaría? Veámoslo así, tarea del día. ¿Qué pasaría? Hablemos un poco de eso. ¿Qué pasaría si nosotros nos centráramos en el valor que damos a la gente y en los resultados que generamos en los demás como la verdadera métrica de nuestro éxito? Si nosotros consiguiéramos hacer de verdad exitosos a 10, 20, 50, 100, 500, 1000 emprendedores, ¿qué significaría eso para nosotros? Ponerte como métrica el éxito de tus clientes, esa es la mejor estrategia que puedes utilizar. Para eso no necesitas gastar miles de dólares en el curso de nadie. Dar valor es centrarte en dar valor a esa persona, centrarte en ayudar a esa persona, céntrate en ayudar a una persona, céntrate en un solo cliente y céntrate en ayudarle lo máximo posible, y luego en dos, y luego en cuatro, y luego en ocho. Y sigue creciendo en dar valor a tus clientes. Y luego, escúchalos. ¿Y qué te están diciendo esos clientes? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué cosas nuevas tienes que conseguir hacer? Y hazlas, escúchalos, y obtén resultados a través de escucharlos y de crear productos o servicios que les den resultados que te estén pidiendo tus clientes. Si lo haces de esa manera, vas a conseguir evidentemente resultados para tus clientes, pero a través de los resultados que le estás dando a tus clientes. Es como tú también vas a conseguir resultados para ti mismo. Tus productos y servicios van a ser mucho más valorados, los contenidos que crees van a ser súper valorados. ¿Por qué? Porque estás hablándole a tu cliente, porque estás diciéndole a tu cliente lo que necesita para obtener resultados. Eso los clientes lo entienden, lo valoran, lo aprecian, lo aplauden y lo recomiendan. Y esa recomendación de un cliente satisfecho es la mejor inversión que puedes hacer. Olvídate de Lamborghinis, céntrate en dar valor a los clientes y vas a ver cómo los Lamborghinis llegarán tarde o temprano, pero porque has dado valor, porque has ayudado a los demás a obtener muchísimos más resultados. Esto es Mentor365. Como sabes, todos los días del año estamos contigo creando un vídeo, creando contenidos que te den valor y que te sirvan para obtener más resultados a nivel personal y profesional. Te espero, como siempre, mañana, aquí a la misma hora y te pido, como siempre, que recomiendes este contenido con aquella persona que se pueda beneficiar de él, que lo pueda escuchar y pueda decir esto es lo que yo necesitaba escuchar. Y, como siempre, suscríbete al canal de YouTube. No te pierdas ni un solo vídeo de esa manera. Deja en los comentarios, likes, todo lo necesario para que nuestro vídeo sea más visto orgánicamente por muchísima más gente. Eso es algo que te agradezco mucho porque así nuestra expectativa de llegar a más gente se va a ver cumplida. Un abrazo de Luis Ramos, nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo, hasta luego.